Gracias a Nakae por esta invitación, a Ellen por aceptar presentarme y a ustedes por venir en esta tarde difícil a escuchar estas palabras. Quiero dedicarle este trabajo a la educadora que más influencia tuvo en mi vida, Hermitas Ramos Vázquez, maestra normalista, alumna predilecta de la doctora Rosario Rexach, doctora en pedagogía, maestra de la antigua escuela número 8 de Guanabacoa, brevemente inspectora escolar, fiel miembro de la fragua martiana, alfabetizadora a punta de fusil durante unos meses de 1960, quien tuvo que interrumpir el ejercicio de la profesión que amaba, la docencia, al salir al exilio en noviembre de 1961, aunque siguió siendo una educadora hasta casi el fin de sus días, hace poco más de un año. Me refiero a mi madre. Este breve trabajo se nutre de los siguientes textos que pueden considerarse clásicos o de importancia en la reciente historiografía cubana a la que tenemos acceso fuera de Cuba. No los traje porque hubieran necesitado una maleta, pero más o menos yo creo que todos tenemos una idea de los libros. Origen y desarrollo del pensamiento cubano, publicado originalmente en 1947 de Raimundo Menocal y Cueto, el volumen 2 específicamente que fue el que estudié. La enciclopedia de Cuba, que tiene los 14 y 15 tomos, publicada en 1975, específicamente el tomo número 4 y el tomo número 9. La nueva historia de la República de Cuba, publicada en 1986, de Herminio Portelvila. El diccionario histórico de Jaime Sujliki, publicado en el 86. Y también del 86, un libro que en inglés se titula Cuba from Columbus to Castro, que en español se titula Cuba de Colón a Castro. El tomo clásico por excelencia sobre Cuba, de Hugh Thomas, publicado en el 88, Cuba, The Pursuit of Freedom. Imagen y trayectoria del cubano en la historia, publicado en el 94, de Octavio Costa, a quien recuerdo con mucho cariño. Próceres, publicado originalmente en 1928 y reeditado en 1999, de Néstor Carbonell Rivero. La edición del 99 tiene la introducción de Néstor Carbonell Cortina. Humans in America, A Vibrant History of a People in Exile, publicado en el 2002, de Alex Antón y Roger Hernández. Y Cuba, Cronología, Cinco Siglos, Cinco Siglos, de Historia, Política y Cultura, publicado en el 2003, de Leopoldo Fornes Bonavía Dolce. Para dar pie para el verso de Feminizar la Historia, mediante la incorporación de una óptica de género en el curriculum de las escuelas, voy a referirme a seis libros cuyo contenido comprueba que la historia que aprendimos todos los aquí presentes y todas las generaciones anteriores a nosotros, y que aprende hoy un estudiante durante sus años escolares obligatorios, es inexacta, incompleta y a veces falseada. Y no contribuye a una apreciación integral o equitativa de la identidad nacional o de la historia de la nación cubana. Esos seis libros que me van a ayudar a corregir la plana son From the House to the Streets, the Cuban Women's Movement for Legal Reform, 1898-1940, publicado en 1991, y escrito por la doctora Lynn Stoner, publicado en español bajo el sello Colibrí, en Madrid, con el título de La Casa a la Calle. Cuba sin Caudillos, de mi autoría, publicado en 1994, Cuba sin Caudillos, un enfoque feminista para el siglo XXI, que publicó Lindename Press en Princeton en el año 94. La Mujer Cubana, Historia e Infrahistoria, 1882-1973, publicado en el 2000 por el Instituto Jacques Maritain de Cuba en el exilio, que comprende cinco o seis ponencias de una conferencia que se dio en Miami, patrocinada por el Instituto Jacques Maritain. Mujeres en la Historia de Cuba, 2004, del doctor Antonio Molina, En busca de un espacio, Historia de Mujeres, del 2005, de Julio César González Pagés, y esto es un libro publicado en Cuba, en el 2005. Y trayectoria de la mujer cubana de Concha Alzola, Concepción Teresa Alzola, publicado en el 2009 y presentado ya póstumamente hace como un año en la Universidad de Miami. Entonces, un dato interesante. El primer libro que se escribe sobre historia de las mujeres en Cuba en el extranjero, o sea, escrito en el extranjero, es el de la doctora Lynn Stoner, una académica norteamericana que viaja al Archivo Nacional de Cuba para su tesis doctoral y tiene acceso a datos no difundidos hasta el momento. El primer libro dentro de Cuba que se escribe sobre el mismo tema, de las mujeres en la historia, lo hace un hombre, un muy valiente cubano feminista, cuyo nombre es Julio César González Pagés, a quien considero mi amigo, que se ha forjado un espacio, que se ha forjado un espacio intocable como académico en la Universidad de La Habana con su red interamericana de masculinidades y que en estos momentos recorre la isla celebrando el centenario del Partido Nacional Feminista, recuperando la historia feminista que el régimen ha borrado durante 50 años. Porque como todos ustedes saben, en Cuba todo empezó el 1 de enero de 1959 y nadie sabe más nada. Y ahora al tema. En ocasiones anteriores he señalado que como herederos y herederas de una cultura machista hemos mutilado la patria al sobredimensionar a los patriotas, obviando, relegando e invisibilizando a las miles de mujeres protagonistas de la historia que brillan por su ausencia en la narrativa historiográfica cubana. No vale ya esa bobería martiana de que el deber se hace más dulce cuando la mujer pone su abnegada, entiéndase, abnegada, mano y su respaldo en ella. Como si fuera un ente angelical con varita mágica que al decir del autor de la vallamesa todo lo deja, todo lo deja, porque ese es su lema y su tradición. Basta de cursilerías. Tenemos que exigir mayor rigor y seriedad. Hay que escribir la historia con la primera sílaba feminizada con Y. H-Y-S que vendría, imaginariamente, del griego de la palabra hysterium que significa útero, matriz. La palabra hysteria sinónimo de arrebato es un invento machista de Sigmund Freud que era un misógino profesional y hay montones de estudios sobre el tema de cómo él simplemente negaba lo que las mujeres en consulta le decían. Lo negaban como imaginación. En inglés las feministas utilizan el término her story. el idioma se presta. His story, her story. En marzo del 2003, en una conferencia parecida a esta, yo acuñé ese término historia con Y y consta en una columna del Nuevo Geraldo. Hay que hablar de la historia. De haber recibido durante seis años de primaria y cuatro años de secundaria que son los años escolares obligatorios, una educación equilibrada en términos de género que alimentara un respeto a la matria, a la historia con Y. Quizás hubiésemos profesado una mayor pasión hacia la vida, hacia el individuo y hacia un estado de derecho aquel primero de enero de 1959. De haber sido así, quizás el ruido de una consigna como patria o muerte hubiera repugnado tanto que ningún cubano o cubana hubiera permitido la debacle revolucionaria de la actual macho dictadura. Quizás cuatro millones de adultos cubanos hubieran tenido herramientas y elementos para aferrarse a una conciencia de matria y vida y no le hubiésemos dado cabida a la delirante manipulación del patria o muerte. Los cojones de Maceo hicieron falta en un momento dado al igual que hacer de Bayamo otra Numancia y pegarle candela pero convocar a un país entero a la muerte eso raya en el delirium tremens. Esa es la Cuba con caudillos donde la gestión del 50% de la población no cuenta ni se cuenta. La Cuba donde el decir las mujeres mandan fue y sigue siendo una burlona mentira que hay que dejar de repetir. Así las cosas el pasado no podemos cambiarlo solo analizarlo y aprender de los errores. A los exilados como nosotros medio siglo después del derrumbe nos queda solamente una alternativa de darle a futuras generaciones de cubanos y cubanas el instrumental con que diseñar y reconstruir una nación mejor. Mejor no quiere decir más patria. A mi manera de verlo quiere decir más matria. Lo primero que hay que hacer con un libro de historia de Cuba es buscar los nombres femeninos o el acontecer relacionado específicamente a las mujeres como por ejemplo el movimiento sufragista y el derecho de la mujer al voto en el índice onomástico o en el índice general del libro. Si la fecha 3 de febrero de 1934 no aparece en ese libro ese libro no sirve. Hay que votarlo a la basura o devolvérselo a Salvat. después de la fecha marcada por España para la abolición de la esclavitud que fue en 1888 aunque los cubanos le dieron fin en 1886 dos años antes. Y la fecha de la instauración de la república 20 de mayo de 1902 después de esas dos fechas la fecha más importante de la historia de Cuba es el 3 de febrero de 1934 fecha en que el presidente Carlos Mendieta firmó la ley de sufragio universal que concedió el derecho al voto al 50% de la población de Cuba a las mujeres. Luego de más de medio siglo de luchas por obtener ese derecho la mitad de la población de Cuba pasó de ser no personas a ser ciudadanas con derechos políticos y civiles. Un libro que no le dedique al menos un largo capítulo a esa epopeya no vale la tinta en la que está impreso. Repasemos esa lista de 10 libros que mencioné al principio. La nueva historia de Portelvila tiene unos 450 nombres propios en el índice. Solo 9 el 2% son de mujeres. Estos incluyen los 9 incluyen a dos esposas de Caudillos Mirta Díaz Valar de Castro y Elisa Godínez de Batista a Vilma Espín de Castro en el contexto de la Federación de Mujeres Cubanas y a Celia Sánchez Manduley de quien se dice fue compañera entre comillas o sea amante de Fidel Castro. Portelvila describe la Federación como organización de delatoras al servicio del comunismo lo que ideología aparte es una irrespetuosa chavacanería en la que un historiador serio nunca debió caer. dos la enciclopedia de Cuba la de los catorce dieciséis volumen el volumen cuatro dedicado a la historia incluye un índice onomástico de ochocientos cincuenta nombres solo trece son mujeres menos del dos por ciento nueve nombres de entre los trece pertenecen a las integrantes del colo de la parroquia de Bayamo que en mil ochocientos sesenta y ocho cantó por primera vez el himno nacional también aparecen Isabel la católica que no es cubana e Isabel primera de Inglaterra que tampoco era cubana no es historia el acontecer de reformas legales que afectan primordialmente el desenvolvimiento de mujeres y niños más del sesenta por ciento de la población como no reseñar que entre mil novecientos quince y mil novecientos cuarenta las feministas cubanas adelantaron una agenda económica y social en beneficio de toda la nación sin precedentes en este planeta que incluyó el derecho de la mujer a la propiedad privada a heredar y a establecer cuentas bancarias el derecho el derecho a la potestad de sus hijos al divorcio en mil novecientos diecio al trabajo por encima del derecho de extranjeros a la protección de la maternidad a la protección de sus hijos naturales liberados del estigma de la categoría ilegítimos que fue logro de abogadas feministas el derecho al aborto en mil ochocientos veintiocho y finalmente el derecho al sufragio el volumen nueve de la enciclopedia dedicado a los gobiernos republicanos contiene dos mil doscientos nombres y solo setenta y siete son femeninos el cuatro por ciento y eso porque los autores decidieron incluir a las madres a las esposas e hijas de los presidentes por ejemplo la madre las dos esposas y las cuatro hijas de Alfredo Sayas suman siete mujeres las dos esposas y las tres hijas de Batista suman cinco la madre una hija y la segunda esposa de Carlos Prío otras tres nada se habla en este tomo de la intensa organización política de las feministas de la primera mitad del siglo XX que conformaron una docena de partidos políticos como el Partido Nacional Feminista en 1912 el Partido Sufragista en el 13 y el Partido Nacional Sufragista en el 28 ni se mencionan las muchas entidades cívicas lo que hoy llamaríamos ONGs en que militaron las mujeres para obtener reformas laborales sociales ilegales la Asociación de Damas Isabelinas fundada en el 10 el Club Femenino de Cuba fundado en el 18 la Alianza Feminista en el 28 el Liceum en el 30 la Unión Laborista de Mujeres también en el 30 y la Federación Nacional de Asociaciones Femeninas de Cuba en el 21 y tampoco se toca el hecho de que se celebraron tres congresos nacionales de mujeres en los años que precedieron la Constitución del 40 el primero en el año 23 un segundo en el 25 en pleno corre-corre de Machado o sea ya con Machado dando dando problemas y el último en el 39 los dos libros de Jaime Susliki según nuestro amigo Jaime entre la era de Colón y la era de Castro solo existió una mujer Vilma Espín en 212 páginas solamente una página y media recoge un acontecer femenino la Federación de Mujeres Cubanas su diccionario que es el otro libro que consulté incluye un total de 244 244 nombres tanto de individuos como de eventos o movimientos solamente 14 o sea el 6% son de mujeres la Federación se toca en 10 renglones el tema mujeres en general en 20 renglones en un libro en un libro como dije de 212 páginas imagen y trayectoria del cubano en la historia de Octavio Costa desgraciadamente cae en la misma categoría el volumen 1 contiene 978 referencias de las cuales 36 el 4% son mujeres hay unas 13 adicionales que no de mujeres que no son cubanas ¿cómo se puede obviar que entre 1934 y 1940 fueran electas dos senadoras tres alcaldesas y 15 diputadas a la Cámara de Representantes o que la Comisión Interamericana de Mujeres se fundó en La Habana en 1928 Origen y Desarrollo del Pensamiento Cubano de Menocal Cueto el volumen 2 no solamente hiere al incluir solamente a una mujer ni siquiera cubana la reina María Cristina sino que desfachatadamente altera la realidad de la Constitución de 1901 al decir y cito conforme a las inspiraciones de la Revolución de 1895 se aprobó por una mayoría abrumadora el sufragio sin limitaciones y así se consagraba en la Constitución para todos los cubanos mayores de 21 años con excepción de los asilados incapacitados inhabilitados o pertenecientes a las Fuerzas Armadas fin de la cita esa falsedad pone en duda la veracidad de los muchos otros datos y comentarios que hace el autor en ese tomo el sufragio en Cuba no fue universal hasta 1934 la votación en el 1 no logró el derecho al sufragio para las mujeres por un solo voto luego de una discusión descrita por varios de los constituyentes como de las más acaloradas de toda la la asamblea constituyente del 1 Cuba the pursuit of freedom de Hugh Thomas en sus 1600 páginas es así bueno ustedes saben el libro de Hugh Thomas vaya es así es un ladrillo y medio 1600 páginas de texto no menciona el sufragio de nadie entre los logros que menciona sobre la presidencia de Carlos Mendieta el sueldo mínimo y la autonomía universitaria meritan cada uno un párrafo pero nada del sufragio femenino confieso que no hice un estudio detallado de su índice para este trabajo y lo merita ya que se extiende el índice se extiende 94 páginas pero en la letra A que si la rastría completa que se extiende por 8 páginas en ellas no encontré ni un solo nombre o evento de mujer así que el resto del libro augura algo parecido próceres de Carbonell Rivero adolece del mismo mal sus casi 300 páginas recogen las vidas de 36 y cito la descripción patricios y repúblicos luminarias grandes hombres de la patria fin de la cita eso todos hombres Marta Abreu y Emilia Casanova por mencionar dos luminarias del sexo femenino no califican para el autor próceres 0% no por ser un libro cubano-americano el próximo incluso escrito en inglés y con mentalidad americana pasa la prueba de fuego el tomo Cubans in America de Antón y Hernández unas 245 entradas onomásticas y unas 15 temáticas como las artes la publicidad el activismo político en las que se menciona a cubanas solamente logra 29 nombres tres de ellos no cubanos como Lucille Ball de I Love Lucy y Janet Reno un porcentaje un poquito más alto el 12% cabe mencionar algo aquí que voy a ampliar cuando hable del libro de Molina sobre mujeres cubanas la ficción pasa a integrar las filas de la realidad en el índice en el índice aparece el nombre en el índice de Cubans in America aparece el nombre Cecilia Valdés es como si se incluyera a Mamacusa Alambrito o a Rafael del Junco el índice onomástico de Cuba cronología de Fornés Bonavilla Doles contiene cerca de 2.300 nombres de los cuales 122 son de mujeres aproximadamente un 6% de estos hay una docena de mujeres extranjeras la reina fulana la emperatriz no sé cuánto etcétera es interesante señalar que abundan entre los nombres femeninos las cantantes y las escritoras no por despreciar la cultura en ninguna de sus manifestaciones pero donde quedaron las tres delegadas a la asamblea constituyente del 39 la doctora en ciencias Alicia Hernández de la Bar la farmacéutica Esperanza Sánchez Mastrapa y la abogada María Esther Viloche Leiva para citar solamente un ejemplo debo señalar que los muchos datos que este libro que recoge para el año 1912 porque es una cronología año por año desde el principio del principio ninguna entrada ningún dato refleja la fundación del Partido Nacional Feminista cuyo centenario estamos celebrando este año el año 1912 el autor sí recoge datos sobre la guerra racial cuyo centenario también se observa este año aunque el dato de muertes entre los independientes de color en oriente se fija en 3.000 bajas 3.000 muertos a pesar de que otras fuentes dan por sentado la matanza de más de 5.000 cubanos afrodescendientes en oriente sin contar los asesinatos de negros y mulatos en el resto de la isla bueno y habiendo recorrido estos 10 libros de historia patriarcal es hora de abordar la premisa de esta charla ¿cómo se incorpora el protagonismo de las cubanas a la historia de Cuba y a la docencia? he traído estos 6 libros se puede comenzar con un proyecto que integra a la narrativa convencional los miles de eventos y nombres que se encuentran en estos 6 tomos para reflejar la gestión individual y colectiva de las mujeres cubanas en apoyo en apoyo a las buenas causas políticas de otros países desde la época colonial como por ejemplo la ayuda de las damas cubanas ricas a la gestión de la guerra de la revolución americana del ejército de Washington en las guerras de independencia de Cuba durante el siglo XIX en los movimientos de apoyo desde el exterior desde el exilio a los insurrectos en la organización de partidos políticos en las múltiples reformas legales a partir de 1902 en modernizar la educación la salud pública y los servicios sociales por supuesto en la gestión en pro del sufragio femenino en el periodismo la cultura y las letras en las luchas en pro de la democracia y en contra de todas las dictaduras la de Machado la de Batista y la de Fidel Castro en la alfabetización de 1960 que era época aún de apoyo masivo a la nueva revolución y no nos puede cegar la pasión en el presidio político de todos los tiempos y muy especialmente en el de la segunda mitad del siglo XX durante la revolución o después de la revolución en el éxito social económico y político del exilio en las múltiples ramas del saber y de la investigación incluso dentro de Cuba bajo el actual gobierno porque hay que reconocer a los valores individuales que se han destacado y destacan dentro de Cuba a pesar del régimen ideologías aparte que hay que ser consecuente con nuestros ideales democráticos Concepción Alzola anuncia en su advertencia preliminar en este libro que ha seguido las normas implantadas por las feministas de eliminar toda afiliación de la mujer por los hombres de su familia ya que la mujer no es propiedad de su marido y aunque lleve el apellido paterno tampoco es propiedad ni de sus padres ni de sus hermanos Yo añado que es importante recopilar y narrar los logros y méritos de las mujeres como individuos como seres humanos independientes y soberanos y no abordar bajo su nombre los logros méritos y relaciones del resto de la familia de la parentela masculina sobre todo los hombres Ese detalle hablar de toda la parentela masculina de una mujer y asumir que haciéndolo se reseña su biografía es lo que hace del extenso volumen de Antonio Molina un ofensivo y caro desacierto a pesar de los muchos datos que aporta y quiero quiero ilustrar lo que estoy diciendo y tengo marcadas cosas y las voy a leer así como están marcadas esto es un libro que uno lo ve y dice wow mil tres mil cuarenta páginas como hay mujeres aquí voy a empezar por Alicia Alonso Alicia Alonso bailarina de fama mundial que traicionó a su clase y a su padre apoyando un régimen de oprobio a ella la hizo grande la Cuba de ayer no la de Castro la primera bofetada que recibió fue cuando en el 66 10 de sus bailarines desertaron en París etcétera 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 hay que tener un poquito de seriedad eso será verdad pero en un libro de documentación eso no puede ser lo único que se dice de Alicia Alonso porque gústenos o no nos guste y no estemos de acuerdo con ella y su servilismo al régimen porque son Fidel Castro y Alicia Alonso los dos son iguales pero Alicia Alonso es un hombre del mundo del planeta y ya era Alicia Alonso mucho antes ya lo sabemos esto es un descrédito para todos nosotros que un historiador o una persona que quiere hacer historiografía desmez esa palabra me encanta del inglés desmez la labor de toda una vida de una profesional que se la juega con la mejor se la jugó siempre con la mejor de las bailarinas rusas que eran la bárbara y siguen siendo de esta manera bueno y no me cae bien y ya sabemos todo lo que sabemos pero María de las Mercedes Beltrán de Santa Cruz y Montalvo Condesa de Merlín la primera uno de los primeros personajes que escribe sobre Cuba sobre la Habana que tiene personalidad propia literaria dice Condesa de Merlín destacada escritora en francés y español cuyo salón en París era centro de reunión de intelectuales y artistas teniendo además una bella y educada voz que lució inclusive en conciertos benéficos en los teatros de la Habana yo sé que yo a ustedes no les tengo que explicar mucho porque se cae de la mata lo que estoy tratando de ilustrar Yolanda Chao Restaurante Huacen de Puerto Rico en Puerto Rico Carlos Chao es el cónsul de Taiwán y es muy querido en el cuerpo consular de ese apellido es Alfonso Chao de los pocos chinos que quedan en La Habana que antes tenía magníficos restaurantes trenes de lavado tiendas y almacenes inclusive caso insólito en Cuba se imprimían cuatro periódicos diariamente en chino de los 38 que tenía la nación ¿qué dijo de Yolanda Chao? Nada Georgina Chávez Figueredo hija del doctor Francisco Chávez magistrado del Tribunal Supremo de Justicia casó con el doctor Rodolfo Mestre de este apellido fue José Ambrosio Chávez un patriota cubano a quien un esbirro español fue a aprender y como no estaba en su casa se llevó a otro que no sé cuánto al saber Chávez la equivocación fue y lo mandaron para Fernando Po y se acabó la cosa ¿qué dijo de Georgina Chávez? nada ¿quién es? ¿qué sabemos de Georgina Chávez? después de leer esto N.N. puede ser Norma Nancy puede ser no sé nenita Chirino farmacéutica eso quiere decir que es una mujer universitaria que estudió en los años 40 o 50 hizo farmacéutica debe haber sido un personaje madre de Willy Chirino nacido en Consolación del Sur nacido Willy Chirino en Consolación del Sur músico famoso muy querido por su talento y generosidad esposo de Lisette Álvarez ¿qué dijo de la señora Chirino? que era la mamá no eso está bueno la razón por la cual esto es importante es porque hay que la seriedad falta María del Carmen Antonia Goicoichea y Durañona nació en La Habana de donde casó en donde casó con Javier de Santa Cruz y Mayen cuarto conde de Santa Cruz de Mopox grande de España sexto conde de San Juan de Caruco autor de la historia de las familias cubanas nueve tomos la más importante de Hispanoamérica según la revista Hidalguía se dice que fue uno de los socios fundadores del Banco Hispanoamericano en Madrid etcétera 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 que además si él era cuarto conde de Santa Cruz de Mopox ella era condesa y tiene que haber hecho algo no importa lo que hizo o no hizo ella cuenta porque fue la esposa de ella Isabel Holgado Fernández que es mi amiga la conozco de hace muchos años reconocida antropóloga española que vivió en Cuba no vivió en Cuba visitó Cuba y visita todavía Cuba cuatro o cinco veces para escribir un libro que como vio Europa no es fácil mujeres cubanas y la crisis revolucionaria etcétera etcétera pero Isabel Holgado Fernández no es cubana vive en Barcelona nació en Navarra y nunca ha vivido en Cuba ha visitado Cuba pero nunca como ha visitado Miami y Nueva York y medio mundo ella no debe estar ahí Ana María B. de Isnaga dama destacada en Palm Beach de este apellido fue Félix Isnaga a quien a nombre quien a nombre de José Martí y de la Junta Revolucionaria de Nueva York le informó al ingeniero Arturo Comas natural de Bejucal que no había dinero para fabricar el novedoso proyecto de una aeronave de acero tripulada por un hombre para bombardear a las tropas españolas en la guerra de independencia es un panorama tétrico aguantense Mamá Dolores Mamá Dolores Mamá Inés y Mamá Perfecta Mamá Dolores figura protagonista de la novela El Derecho de Nacer de Félix B. Cañé de eso hablaba con la ficción convertida en supuesta realidad eso no es una persona es un personaje de una novela Mamá Inés de una zarzuela del gran músico cubano Eliseo Grenet quien triunfa Eliseo Grenet con su arte en Cuba en Estados Unidos y en París etc. Mamá Perfecta título de una canción tradicional anónima afro-congo que se cantó en Cuba desde tiempo inmemorial y bola de nieve hizo una creación de ella no son personas Mamá Zenobia título de la película cubana de 1921 con Marina Cabrera y Estela Arza filmándose este año también Ave de Paso fotografiada por fulano de tal no sé cuánto esta persona tampoco esto es un personaje no existe es ofensivo María la Santa película de Roberto Fandiño realizada en España en 1977 el pobre Roberto que en paz descansa María Teresa oigan esto este nombre de mujer lo lleva a una de las cuevas de la Sierra de Cubitas en Camagüey que tiene unos impresionantes murales aborígenes etc. etc. mencionados por la poetisa Gómez de Avellaneda poetiza me atraviesa Gómez de Avellaneda en su novela la primera novela antiesclavista de las Américas 30 años antes de la cabaña del tío Tom pero es que esto no es una persona tampoco y ahora cuidado aguántense Mariloli personaje humorístico Mariloli con todo respeto es un transvesti o sea cada cual su vida con todo derecho y hay que dar la vida por los derechos de cualquiera pero no puede ser que una persona un hombre que es transvesti con todo su derecho y que ha creado este personaje que se llama Mariloli pero eso no es un nombre legal no existe un personaje esté en una enciclopedia que dice mujeres en la historia de Cuba entonces Mariquita la China personaje típico de Santia Espíritu este señor Molina es de Santia Espíritu que vendía empanadas otras son María Campamento La Potrica Mercedes Nerí La Negrita Zulueta Cascarilla Rafaela Cuba Libre La Negra Nata que vendía ponche de leche en la Plaza de Jesús La Negra Aurelia Chacón Domitila Álvarez Juana Maravilla Tazajo Brujo Carolina Semillita Carmita Piazón Belén La Muda Adela La Burra La Cotunta y La Sacristana se pone mejor Ña Romualda el cineasta cubano Enrique Díaz de Quesada en 1908 hizo la película Un Cabildo con Ña Romualda que se estrenó en el Teatro Pairé el primer corto con argumento producido por Pepe Acosta Otro personaje Ficción Ficción ¿Qué es esto? Madame Sadule de la familia de George Sadule reconocido historiador y crítico de cine francés que en un viaje a Cuba el George Sadule en 1960 al ver las películas cubanas las alabó como las de la Virgen de la Caridad y otras calificando las superiores de las argentinas no sé cuánto y no sé cuánto y no sé qué ¿Pero qué es eso? Quedan dos No, quedan muchas pero yo no los voy a torturar a ustedes Cecilia Valdés A ver María Qué horror Y por ahí anda que no lo encontré Chapilla que es la madre o la abuela y la madre los personajes como si existieran como si fueran de verdad Cecilia Valdés personaje de la obra de Cirilo Villaverde y de la cual Gonzalo Roy hizo la bella zarzuela de ese nombre etcétera 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 Y por último NN él sigue con la NN yo no sé qué cosa es NN Normita Weiss de la familia del doctor Marcelino Weiss Cramach aquí en el historiador Manuel Martínez Moles o Moles sitúa entre los notables de la ciudad de Santia Espíritu junto a la Concha Isnaga la Nata Isnaga el Conde del Erzundi de Modesto del Valle Isnaga Francisco Marín Santiago Hernández Conde de Villamar Raca 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 Punto Pero de la NN nada Pero de NN Weiss Sí No se sabe No se sabe Eso es desgraciadamente este libro que debe haber costado imprimirlo y que lo imprimió el gordo salvaje yo no se lo devuelvo de otra manera porque hay mucha información pero como yo dije se lo hay que devolvérselo a salvar agotada está desde el principio de cansancio por último quiero decir unas palabras sobre el excelente libro porque hay que terminar con una nota maravillosa de Concha Alzola el libro de Concha Alzola es el libro al menos con otras cosas de otros autores con el cual uno podría coger los libros de historia de Cuba que no mencionan a las mujeres e ir incorporando nombres y eventos el libro de Concha Alzola solamente en escritoras y periodistas tiene 53 páginas y unos 850 nombres este libro puede tener fácilmente no las he contado a todas porque eso como el libro de Hugh Thomas es un proceso como 3000 entries entradas y ella dice que son de la colonia de la república del exilio y algunas cosas de la Cuba de la revolución o sea dentro de Cuba pero pocas y ella dice que en realidad y tampoco hay acceso a esa información en realidad a rastrear ese tipo de cosas eventualmente se hará pero Concha tiene en este libro que tiene casi 500 páginas empieza de la esclavitud y sigue de esta manera las prostitutas las cortesanas las femme fatales las socialites las benefactoras las mecenas como María Luisa Gómez Mena las animadoras de la cultura después va las patriotas las mártires las mambisas que lucharon en la guerra de la independencia las emigradas las laborantes mujeres y otras patriotas de la guerra de la independencia las feministas precursoras la condesa de Merlín la Avellaneda Ana Betancur Juana Borrero y otras precursoras fechas significativas el movimiento feminista cubano que lo recoge Lina Stoner y lo recoge Julio César la lucha contra Machado las organizaciones femeninas como el como el Liceum la misma Federación de Mujeres Cubanas que ella la menciona o sea que ella incluye ciertas cosas cosas que son no se pueden simplemente decir bueno no existe el feminismo en el exilio ahí creo que estoy incluida yo la condición de las mujeres baras o la dictadura castrista las mártires las presas de conciencia entonces bajo el título de somos legión empieza por las educadoras y maestras las literatas siglo XIX y siglo XX y ahí incluye todos los géneros de la literatura la literatura para niños la literatura de viajes toda la literatura las bibliotecarias las teatristas las escenógrafas las diseñadoras la música compositoras directoras de orquesta directoras de coro instrumentistas cantantes las de comedia musicales las del baile el ballet y las de la danza como las vedettes las artes plásticas las pintoras las escultoras las fotógrafas las artes aplicadas como el diseño de moda y el diseño de interiores artesanía las historiadoras las conexionistas y restauradoras las científicas las astrónomas las médicos las directoras de hospitales farmacéuticas dentistas enfermeras curanderas comadronas incluye toda la actividad ingenieras arquitectas militares y aviatrices deportistas abogadas políticas publicitarias y relaciones públicas bueno la prensa que vamos a decir las dueñas de empresas empleadas destacadas en el sector obrero en el sector sindical la prensa el periodismo o sea hay más de tres mil nombres en este libro no hay datos de todo el mundo porque de eso estamos hablando de una enciclopedia de ocho o nueve tomos y un trabajo exhaustivo de equipo porque una persona no puede hacer sola ese tipo de research pero ahí están por lo menos los nombres reconocidos en toda la gama de actividad social económica política cultural y esto déjame terminar porque ya me he dado mucho gusto y te voy a aceptar la pregunta tener este conversatorio con ustedes gracias Anacae por la invitación a Ellen por sus generosas palabras y a todos ustedes por dedicarle el tema al tema y a las personas gracias 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 Gracias.